Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, y como siempre acá agradeciéndole a ustedes que se vienen sumando, que vienen acá acompañando en cada una de estas charlas que estamos teniendo, como siempre futboleras. Y en este caso tengo el placer de presentar y tener aquí conmigo a Germán Sosa, relator de fútbol y de quien escucho. Y creo que todos cuando estemos acá ya escuchándole un poquito esa voz tan particular y conocida que tenemos en Champions, en torneos, ahí siempre en la memoria, estará recordándolos a ustedes. Así que Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y bueno, muy contento de que se hayan acordado de mí, de compartir este rato. La verdad que es un placer enorme para mí. Bueno, y felicidades por el espacio y por la inquietud de difundir, de contar, de expresarse, que es lo más interesante, que es un poco el ADN de quienes tenemos esta inquietud de comunicar. Exacto, exacto. Comparto lo que dijiste con el periodismo. Y desde mi punto de vista, por lo menos quería tener la oportunidad de charlar con vos. Bueno, yo soy relator de fútbol también y la verdad que tengo varios de estos referentes, te lo quería decir. Bruno Nivali, que es otro amigo también, me dijo, por favor, apenas se enteró de la nota, me dijo, por favor, decirle que es de mis relatores favoritos, porque claro, vos no sos de estar en los grandes medios, a ver, estás en los grandes medios, pero en las pantallas, me refiero, ¿no? A los canales, a los programas diarios de fútbol deportivos. Entonces, a veces, esa exposición se pierde y uno relaciona más la voz con los torneos y creo que firmemente vos sos de esos ejemplos. Y se vive más tranquilo. La verdad que yo siempre fui más de los eventos, ¿viste? Si bien he participado en su momento en Hablemos de Fútbol, en los paneles con Roberto Perfumo, el recordado Roberto, con Rubén Capria, con Eduardo Caimi, con Jorge Barril, bueno, con Andrés Marocco, con tanta gente querida, con Vito de Palma, si bien me tocó estar muchas veces en programas y eso, la verdad que no es lo que más he hecho porque, sinceramente, eso son puras palabras, ¿viste? Y a veces, muchas veces estás sentado en un programa y se encuentra con que muchas de las cosas que se dicen después no se cumple ninguna. Y sinceramente yo fui siempre más un bicho de los eventos, ¿no? De la verdad que es el partido, digamos, que es un partido de fútbol o de básquetbol o... El evento que sea, el evento correspondiente. El evento deportivo que sea, porque ahí está la verdad y un poco analizar lo que pasa y compartir con quienes te ven y te escuchan todo eso es fundamental. Y por otro lado, bueno, después no tener un alto nivel de exposición da alguna tranquilidad y permite hacer cosas que de otra manera no serían posibles. En la Argentina la pasión que despierta el fútbol es muy grande y a veces, en algún momento, cuando me tocó estar en programas y eso, hasta me tocó atravesar algún momento desagradable y demás con alguien que... Bueno, siempre pasa eso. Siempre, a ver, no se puede quedar bien con todos y nunca vas a estar... Tu opinión nunca va a caerle bien capaz al hincha porque pasó esto y si no opinás como él ya automáticamente te ponen como, bueno, este es anti tal equipo y cuando te ven en la calle se viene un insulto, una agresión y uno la verdad que da su opinión futbolística con todo el respeto posible, con la objeción posible y después podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero no hace falta ni agredir nada de lamentablemente... Bien dijiste vos lo que se vive acá, el fútbol argentino y esa pasión. Bueno, sí, es un tiempo medio delicado de nuestra profesión porque está bajo sospecha. El periodismo pasó a estar, a ser el cuarto poder, el gran defensor del pueblo de la nación y pasó a ser el que recibe el sobre por abajo de la mesa. Entonces, en medio de todas las dudas que se generan respecto de estas cuestiones a mí me parece que es un momento de introspección, de violín en bolsa, como se dice habitualmente y de tratar de, en la medida que sea posible para todos y cada uno de los que componemos y llevamos a cabo este trabajo, cada uno desde su lugar, con su granito de arena tratar de transparentarlo y purificarlo de la mejor manera porque me parece que estamos yendo hacia un lugar que no es el adecuado. Pero bueno, yo por eso, para mí el tema de un evento, de un partido, de un hecho concreto es lo que más me atrapa y es lo que me he sentido siempre más cómodo. Perfecto, perfecto, Germán. Vamos a conocer a ese Germán Chico, oriundo de... y sus primeros pasos con el fútbol, cómo llegaste al deporte, si jugabas siempre de chico, si jugaste en clubes, si pasaste también por esas experiencias que uno al jugarlo también de forma amateur, esos recuerdos que quedan siempre a la hora de explicar, a la hora de llevar a cabo el relato deportivo, por lo menos creo que genera un poco más de facilidades también. Sí, mira, yo nací en una ciudad muy chiquita de la provincia de Buenos Aires que se llama Lovería. Ahí hay grandes deportistas que han surgido como Alejandro Barberón que fue multicampeón con Independiente en su momento al lado de Bochín y de Borruchaga y bueno, en el ámbito del automovilismo, Oscar Pincho Castellano, tricampeón argentino de TC y hoy Jonathan Castellano, su hijo que corre, así como Mariano Altuna corrió también antes como lo había hecho en su momento su papá. Bueno, es una ciudad chiquita de la provincia de Buenos Aires en el sudeste y ahí yo jugué al fútbol cuando era chico, hice, por supuesto, divisiones inferiores en un club llamado Independiente y demás, pero sinceramente lo mío no vino por ese lado el vínculo con este trabajo. Mi papá, ya fallecido en el año 2006, escuchaba mucha radio. Él tenía todo el día la radio prendida y en mi casa, y esto es literal, se escuchaba la radio a 24 horas, porque cuando estábamos durmiendo la radio estaba prendida con música o con un tipo que hablaba. Con el fondo, digamos, y se usaba alarma cuando... Siempre la radio. Entonces yo empecé, él sin proponérselo, empezó a mí a meterme en la sangre esta vocación porque yo no quise ser jugador de fútbol, entonces como me frustré por esa ruta tomé otro camino y me incliné por el relato, lo que fuere en el periodismo. La verdad que a mí, lo que a mí me pasó es que yo siempre quise ser el tipo que estaba dentro de ese parlante y que le contaba a la gente qué es lo que pasaba con un partido de fútbol, relatando, o incluso con las carreras de auto, porque siguiéndolo a Castellano en el turismo carretera, la categoría más importante de Argentina, obviamente escuchaba las transmisiones del radio en aquel momento. Y estamos hablando de que el automovilismo en su momento tuvo su auge hace varios años y ahora se calmó un poco, sigue. A ver, el público que sigue el automovilismo es fiel al automovilismo, es como que hay unas raíces que vienen desde los antepasados, digamos tu padre, tu abuelo, tu tío, tu familia, si está pegado el automovilismo es muy difícil que te puedas escapar, pero bueno, tuvo su auge en su momento, por eso se escuchaba mucho el automovilismo en las carreras en lo que es las transmisiones radiales. Es raro pensarlo ahora. Sí, sí, por eso te digo, y eso a mí me fue vinculando con esta profesión, hasta que cuando llegó un momento en el que uno se va haciendo más grande, yo jugaba el fútbol en Lobería, en la ciudad donde nací, que era chico con mis amigos y yo relataba los partidos, jugaba y relataba. Y después en la puerta de mi casa, que era una vereda en la casa de mi mamá hoy en día, que todavía está ahí, había una vereda toda plana de cemento, de baldosas onduladas ni nada que se le parezca, y ahí con tizas pintábamos un circuito y con todos mis amigos hacíamos carreras de auto y yo también las relataba. Carrera de auto también, increíble. Así, y a veces me pasaba que estaba, no sé, en el baño mirándome al espejo y empezaba a relatar o a hacer algo como si estuviera delante de una cámara y todo ese tipo de cosas me fueron pasando y bueno, y lo canalicé, digamos, pude canalizarlo, perseveré, golpeé puertas, empecé en Radio Rivadavia, trabajando en Radio en La Gran Deportiva, después de haber hecho Radio en Lobería. Eso te iba a decir, porque eso es algo que sigue pasando acá, que, a ver, ahora es mucho más accesible llevar tu CV, mostrarte en una red social cómo relatás, cómo transmitís un partido. Antes no había tanta difusión y no había una carrera de relator deportivo, no es que había una forma de, vos decir, estudio tantos años, lo consigo, como ahora hay cursos, o sea, ahora hay una llegada mucho mayor. ¿Cómo fue esos primeros pasos? Porque parece que tenés la memoria fresca con esos momentos. Y porque son los tiempos fundacionales, es la piedra fundamental, el cimiento, donde se sostiene todo lo demás. Si no está eso, lo demás no existía. La verdad es que, bueno, yo terminé en secundario y trabajaba no solamente en Lobería, sino también en Necoche y en Mar del Plata, en distintos medios, empecé a trabajar en la zona. Y, bueno, empecé a golpear puertas y dejé currículum en Radio Rivadavia y ahí había una, con Ernesto Enrique Vial o Enrique Saco, había un grupo que se estaba formando porque recién empezaba todo en diciembre del año 1994, fue. Y, bueno, y me llamaron. Y yo empecé, yo sabía que ahí se estaba gestando algo, entonces mandé currículum y en lugar de querer ir a trabajar ahí, me ofrecí para ser, digamos, corresponsal en la costa atlántica, porque yo estando en Lobería estaba muy cerquita de Necochea, donde iba el Vélez de Bianchi en aquel momento. Mucha gente iba a la costa en esa época a hacer pertemporada, muchos equipos. Claro, claro, exactamente, y en Mar del Plata. Entonces empecé así yo, y después me vine a Buenos Aires tres años después para empezar a trabajar como cronista de San Lorenzo del Magro, después pasé a Boca y empecé a relatar en el ascenso y después en Primera División. Y así relaté en radio hasta que en 2002 se produjo un vínculo entre ESPN y Radio Rivadavia para gerenciar el deporte de Radio Rivadavia a través de ESPN. Empezamos a hacer ESPN Radio en Rivadavia. 2002 estamos hablando, hace 21 años, o sea, ya había una idea de, estamos hablando de ESPN, de la magnitud, de lo grande que es la empresa, de darse cuenta que acá había una forma de no solamente adoptar diferentes roles del fútbol, sino ayudarlo también a crecer con la difusión, porque me imagino que debe ser una inversión de ESPN, de este gran medio, poder decir, bueno, vamos a invertir acá, acá para crear esto que dijiste vos, ESPN Radio, que estuvo mucho tiempo, después se fue, después volvió. Sí, porque fue en Rivadavia primero, después pasó a hacer una FM, radio propia, digamos, de ESPN, no en Radio Rivadavia, que era otra radio, digamos, en una radio propia a través de FM, así como la televisión fue al color y al HD y al 4K, bueno, la radio fue la FM, por el tema de sonido, ese era el camino, ¿no? Para un sonido estereofónico, la FM, las hinchadas en un parlante y en otro, jugábamos con un montón de cosas, y aparte porque la gente más joven por ahí, AM, salvo para el fútbol, después prácticamente no escuchaba, en los aparatos electrónicos que venían había solo FM en la mayoría de los casos, entonces rumbeamos para ahí y bueno, después se terminó eso, pero eso me vinculó también con la tele, ¿no? Porque cuando empecé a hacer radio por ESPN Radio en Rivadavia, ante esa fusión, después yo también di el paso para estar en televisión y empecé a relatar la LVC, la Liga de Holanda, cuando estaba Ibrahimovic en el Ajax, cuando estaba Van der Bar, cuando estaba Wesley Snider, de todo ese equipo de Ajax y otros tantos, equipos y jugadores de ese momento, y después, bueno, ya Serie A, Liga de España, Bundesliga. Sí, después ya abarcó todas las grandes ligas y los grandes eventos, ya está. Y después hoy día ya prácticamente no hice más radio, y estoy enteramente dedicado a lo que es el relato de partidos por televisión, ¿no? Eso es un poco, muy a grosso modo, el camino que se dio desde esos años 95, año 92, 93, 94, fueron los tres años que yo estudié periodismo acá en Buenos Aires y que me recibí, y en diciembre del 94 empecé a remartir y ya en el 95 empecé a trabajar. Maradona fue mi primera nota, siendo técnico de Racing en Mar del Plata, jugaba en Independiente Racing y, bueno, hice vestuario, mi primer vestuario, Maradona técnico de Racing, debutaba. ¡Qué locura, qué locura! En ese momento eran muy pocos vestuaristas y fue mi primera nota, gracias a él que me dio la posibilidad. Entonces así fue como, digamos, comienzó todo y como después se fue desarrollando. Increíble, increíble todo lo que contaste y resumiste en poco tiempo, del avance también, y yo quiero preguntarte algo ahí justamente en estas diferencias. Por lo menos a mí me ha tocado relatar para radio mucho tiempo, y ahora, bueno, con el tema del streaming uno puede relatar un partido, viendo una imagen y ya cambia completamente porque el nivel, la velocidad, lo que uno tiene que explicar es distinto. ¿Qué se te pasó a vos cuando ya, ahora ya sos, se puede decir 100% tele, pero pasaste por la radio, el nivel, las propagandas, tener que vender, todo el tiempo explicar dónde está la pelota, tratar de que la otra persona se imagine todo lo que vos estás explicando, contando. Para mí eso es hermoso, poder jugar con las palabras y hacer que la imaginación de la persona que está del otro lado fluya y se expanda, ¿no? Con esto de tener las redes y acceso a todo, a veces se pierde un poco la imaginación y la radio todavía te sigue permitiendo llevarlo a ese punto. Sí, absolutamente. Bueno, para mí el relato televisivo es mucho más fácil que el de la radio, porque uno está con una imagen y tiene que ir acompañándola. El relato de radio es mucho más apasionante, mucho más emotivo, requiere un esfuerzo mayor, sea desde el tema muscular de la garganta, pasando por la respiración, pasando por el vocabulario, que tiene que ser mucho más amplio para describir absolutamente todo. Es mucho más complejo lo de la radio. Yo viniendo de la radio es como que tuve que frenar cuando pasé a televisión y estar más tranquilo. De igual modo, yo trato en el relato televisivo de entregar alguna cosa más. A mí el hecho de un relato televisivo así, sin diferenciación de tonos y apenas limitándote a nombrar al jugador que tiene la pelota y más me parece muy vacío y te diría que hasta me duerme. Es monótono, a mí siento lo mismo. Ahora hablo como relator, pero claro, todos hemos sido espectadores y escuchamos y cuando sentimos que el relator empieza a ponerse un poco más efusivo, la mirada va a la tele, así instantáneamente. Eso llama la atención. Bueno, hay que manejar los tiempos. Una cosa es una pelota que está saliendo del arquero para el defensor central sin que nadie lo apremie ni nada que se le parezca con una presión. Y otra cosa es un tipo centro delantero cara a cara con el arquero rival para definir. Los tonos varían, la emoción varía, la cantidad de palabras que se utilizan varía. Yo busco un intermedio. No quiero estar ni en eso que te digo que me adormece, ni tampoco en el estilo radial, porque si no caes en la redundancia de describir todo cuando la gente ya lo está viendo. De igual modo, a mí me gusta dosar palabras, giros, alguna ocurrencia, si hay alguna cosa que esté vinculada al partido, porque me parece que lo enriquece, me parece que un partido que por ahí es flojo el relato lo puede mejorar en alguna medida, hacerlo un poquito más llevadero. Y es lo que me parece interesante aportarle al relato en cuanto a lo que a mí me gusta, a mi estilo, lo que yo creo que hay que hacer. Después cada uno tendrá su punto de vista al respecto y les gustará un estilo u otro con total libertad y subjetivo. Pero a mí me gusta más eso porque me gusta decir quién espera por la izquierda el pase... Anticipar, digamos, ¿no? Ir viendo un panorama más amplio de lo que va pasando en el partido. Eso, eso. Me gusta eso porque por ahí es algo que el tipo que está viendo el partido no lo está observando puntualmente. Puede no estar viéndolo porque está siguiendo la pelota, por lo que sea. Bueno, eso es un ejemplo, pero como eso, un montón de cosas más y a veces en los primeros pasos a mí, hasta que más o menos se dieron cuenta que ese era un poco mi camino y mi estilo y mi búsqueda, te decían, pero no... Eso de describir demasiado algún acoso, de contar algo que ya estoy viendo, ¿no te parece? ¿Y entonces para qué grito el gol, si ya lo estás viendo? Claro, no es algo para defender, no es... No necesito gritarte el gol. Con ese pensamiento no necesitas relator, si ya lo estás viendo. Claro, claro. Entonces, eso es lo que un poco para mí es esto. Pero bueno, ese es mi estilo, esa es mi búsqueda, tiene muchísima aceptación en un montón de personas, a otros no les parecerá bien. Es lógico y legítimo y está todo bien, no hay ningún problema con nada. Perfecto, perfecto. Con respecto ahora a las grandes ligas y al fútbol argentino, ¿te ha tocado hacer transmisiones del fútbol local hacia otros países de Sudamérica? Le contamos a la gente, hay mucha gente que no sabe, pero bueno, a veces las cadenas tienen los derechos. Para Argentina los relata tales periodistas, sale por tal canal, a tal hora, bueno, perfecto. Pero hay algunos que salen en diferido para otros países y quiero preguntarte ahí, primero saber si lo has hecho, para empezar a comparar esto de las ligas. Sí, lo hice, por ESPN hacemos el fútbol argentino muchas veces para afuera, los partidos de Boca, River, los partidos de los grandes fundamentalmente se hacen para afuera, que son los que por ahí tienen más interés en el exterior. No cambian nada para mí, hago el fútbol argentino exactamente igual que el fútbol europeo, después, bueno, el nivel de juego y eso es otra cosa que también puede llegar a hacer que un partido pueda resultar, es difícil tener un partido flojo en la Premier League, ahora en el fútbol argentino, por ahí te encontrás con algún partido que es inenarrable y que le tenés que ir buscando, bueno, a ver, son vicisitudes que se van atravesando y cosas a las que uno tiene que habituarse, indudablemente. Pero me ha tocado, sí, lo he hecho y lo hago para la Argentina también. ¿Se sigue haciendo ahora? O sea, ahora estás relatando a veces el fútbol argentino para afuera, entonces. Sí, para afuera y para acá también hice algún partido, como en Uyul Suracán, en su momento me convocaron para hacerlo, no es el fútbol que más me gusta, sinceramente. No, perfecto, perfecto, está perfecto. Incluso de años ya más formado con el fútbol europeo, pero bueno, el fútbol argentino es el fútbol del país donde nací, donde vivo, donde trabajo y es también siempre un enorme placer hacerlo. Lo hago en el Pack Fútbol para Argentina, en algún partido que me ha tocado, que con el mono Navarro Montoya hemos hecho, yo con, no sé, con varios compañeros y después, este... Hace poco estuvo Jorge Baravalle con nosotros acá, la semana pasada charlando, que también has compartido transmisiones. Yo te quería preguntar entonces ya conociendo esto, porque yo pensé que capaz, viste, hay relatores que, bueno, se van a encargar de fútbol europeo, fútbol argentino, pero bueno, quería ver esta comparación. Y a mí me pasa que a veces voy a relatar partidos a la cancha y es pelotazo, pelotazo, lateral, falta, infracción, un mal pase, un mal control. Estoy viendo como que hay equipos que se van animando un poco más, pero la calidad, la técnica, todavía no está tan pulida, por lo menos o trabajada acá en Argentina, a comparación de lo que son los equipos de afuera, de lo que veo siempre en la Premier League, que veo Wolverhampton contra el Southampton. Y la verdad que veo que hay los dos equipos, los jugadores, no tendrán el nombre de las grandes estrellas, pero todos tienen una idea clara de juego, proponen jugar, proponen atacar, hay más tiempo neto de juego. ¿Qué crees que está faltando hoy, que está fallando acá, por ejemplo? Mirá, yo creo que ese aspecto técnico que vos decís es cierto. Vos ves que en cualquier equipo europeo, un lateral izquierdo va por la izquierda, le mandan el pelotazo y la baja, que es una maravilla de cualquier equipo. Veo cambio de frente todo el tiempo, y eso me encanta. Acá en algunos casos eso se ve, en otros no. Esa es la parte que más se nota en el aspecto técnico. Igual yo creo que el fútbol argentino es muy diferente en el sentido que el fútbol argentino es muy físico, tiene mucha fricción. Yo creo que una de las grandes diferencias que hay con el fútbol europeo es que en Europa se intercepta el pase, es decir, se lee el juego del rival y se trata de interceptarlo. Hay, por supuesto, fricción, porque el fútbol es naturalmente un deporte de contacto. Pero mientras en la Argentina es choque, 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 y en otro lugar, no solamente en la Argentina, en Europa se intercepta el pase, es decir, hay anticipos, hay menos roce, y por eso el juego por ahí hasta parece más vistoso y más estético. Y más fluido, claro, claro. El aspecto técnico, ¿no? Claro, claro. En el fútbol argentino hay mucho más fricción, y eso explica por qué tipos de gran jerarquía en Europa han venido a Argentina y les ha costado. El propio Tevez, cuando volvió al fútbol argentino, dijo, la verdad que está bravo esto. Es que claro. Ya jugaron los mejores equipos de Europa y está bravo porque choque, choque, choque. Sí, físicamente te exige el estar al 100%, porque si no estás, te comen. Y algo que explicaba De Rossi, que también ha pasado por acá y no fue su mejor momento, dijo eso, que la velocidad, la intensidad de te van a cortar un empujón, el codito acá, la mano, antes de recibirte te están metiendo un puntinazo en el tobillo. Son esas mañas que hay acá que hacen que el fútbol sea un poquito más físico, bien como decís vos, pero no había analizado eso y la verdad que lo decís y tenés muchísima razón esto de cortar las líneas de pase. Claro, acá se corta mucho con falta. Falta, infracción, o pelotazo a cualquier parte. No es que el central va a cortar y piensa en corto y juego para un compañero libre o busca un pase. Es corto y pelotazo y salimos. La verdad que sí y eso afea el juego porque un partido que se corta, que se corta, que se corta lo hace menos entretenido. Hay menos posibilidades de ir y vuelta que se da, por ejemplo, en la Premier League. Entonces, para mí hay mil diferencias porque hay diferencias de jerarquía, de... Vamos a lo que es más tangible de nosotros, digamos. En la economía están los mejores jugadores, eso es bastante lógico, pero me parece que si vamos a poner todo en un mismo plano, una de las grandes diferencias que yo encuentro por lo menos es ahí. Está por ahí en cuanto al fútbol europeo y el fútbol más nuestro, digamos, de esta parte del mundo. Perfecto. Y con respecto a lo que estás viendo vos de ver argentinos en Europa en las grandes ligas, por lo menos antes de que se juegue el Mundial con mis amigos charlando y con esto de ver a Argentina campeona del mundo, por lo menos no veíamos tantos argentinos como lo que pasó post-mundial en las grandes ligas, en los grandes equipos. Los tenías capaz en equipos que no eran de la mejor equipo de la liga, eran protagonistas, eran titulares, pero no se venían destacando, ejemplo, Taliafico, que no es que es el 3 del Barça como lo quiso buscar en su momento, sino que estaba en el Lyon y varios jugadores así que terminaron para mí de explotar y acá se le empieza a dar otro valor, creo, al jugador sudamericano tras este Mundial, por lo menos desde lo que contagia, lo que transmite. Yo siento que el sudamericano tiene algo de revelarse ante algo que no le sale de no respetar las reglas del técnico de hacer este movimiento de acá a acá, esta es tu zona, hacer tu trabajo. Yo veo que el sudamericano se revela al juego, digamos, y creo que eso es atractivo, el ganar siempre, el ser muy obsesivo con la victoria. La mentalidad ganadora ha sido algo que siempre se valoró del fútbol argentino. Por eso y por la técnica siempre se llevaban a los jugadores del fútbol argentino a Europa. Después hubo una gran mutación en el fútbol del mundo. La furia española pasó a ser por la onda expansiva del Barcelona de Guardiola el juego El tiqui-tiqui famoso. Alemania dejaron de ser los tanques y pasaron a tener una técnica a todos sus jugadores. Por eso aparecieron los Osil con aquel proyecto de Matías Samer antes del Mundial 2006. Empezó en 2003, 2002-2003 habrá empezado ese proyecto alemán que terminó con el título del mundo en Brasil 2014. El fútbol europeo que venía a buscar la técnica a Sudamérica la empezaron a fabricar ellos mismos. Empezaron a fabricar sus propios jugadores técnicos en lugar de venirlos a buscar acá. Entonces de acá se llevan pura y exclusivamente los mejores y después lo demás lo forman absolutamente todos ellos. Por eso empezamos a ver que por ejemplo en el caso nuestro de Argentina ya no había tantas figuras cumbre siendo titulares indiscutidos en los equipos más importantes. Lo puede haber sido Tevez en Juventus lo puede haber sido Di María en sus clubes y ni hablar Messi pero Messi es un tipo que no está formado a la mitad. Lo formaron los europeos en este caso el Barcelona. Entonces digamos que a mí me parece que esa fue la primera gran diferencia. La otra es que nosotros dejamos esa parte de la técnica la fuimos dejando y los brasileños también y nos fuimos mientras Europa se fue americanizando nosotros nos fuimos europeizando a la vieja usana y eso termina generando que hoy en día haya pasado esto. Ahora después viene una situación como el campeonato del mundo de Qatar Argentina campeona del mundo y obviamente eso es una vidriera incomparable que hace que el tipo que no veía a un futbolista que no lo reconocía porque no lo había seguido con detenimiento en ese lugar en una final del mundo es imposible o en una semi o en un cuarto de final de ese grupo de partido que el mundo entero ve no hay manera de no verlo. Esto pasa a pequeña escala con otros clubes europeos que ellos Darwin Núñez jugaban en Portugal lo vio Klopp se lo llevó al Liverpool Mohamed Salah jugaba en el Basilea de Suiza eliminó al Tottenham en un ida y vuelta de UEFA Europa League la rompió el egipcio lo vieron en Italia se fue para la Roma después llegó a Liverpool pero un tipo que jugaba en un club que no tenía vuelo en Europa y mucho menos en el fútbol del mundo entonces en un mundial apareció una selección como la Argentina con algunos jugadores Alexis McAllister que estaba en el Brighton pero que pega el salto gracias a eso Enzo Fernández que se va al Chelsea y empiezan a aparecer futbolistas que están en la elite y siendo titulares siendo piezas fundamentales después de una onda expansiva como la de la selección argentina yo creo que eso a ver la selección argentina no refleja ni por asomo el fútbol argentino no, claro claro que son todos jugadores que han estado en Europa que se han curtido en Europa muchos se enojaron con Mbappé porque Mbappé dijo no Sudamérica no tiene razón Mbappé tiene toda la razón del mundo es que claro muchos se creen que porque Argentina salió campeona del mundo es el fútbol sudamericano el que ganó y está bien si es una selección y una federación sudamericana pero los jugadores están en Europa claro, claro los jugadores que ganaron el mundial compiten en Europa no juegan en Boca en River hubo un par de casos que uno puede decir el fútbol argentino es competitivo como pueden ser otros tantos del fútbol continental no cabe en duda ¿dónde están los ejemplos? Julián Álvarez se va de River a Manchester City y el tipo bueno no es titular indiscutido pero está a la altura cuando le toca jugar Enzo Fernández se va de River a Europa la rompe en Portugal y pega el salto al Chelsea además de haber hecho lo que hizo en la selección argentina es decir hay casos que te muestran que si son buenos jugadores pueden jugar en cualquier lado los buenos buenos juegan en cualquier lado no necesitan tiempo de adaptación o sea sí obviamente todos necesitan los primeros meses pero no necesitan un año para ganarse el lugar de titulares o para ganarse ya empezar a llamar la atención de grandes clubes de Europa y me gustó eso que dijiste porque yo siento que ese rebote y lo que dijo Mbappé fue muy mal visto por muchos periodistas porque claro él habla del fútbol sudamericano de acá de lo que somos nosotros acá donde somos 28 equipos donde sacan un descenso en el medio de un torneo obviamente Mbappé es compañero de Messi no es necio para decir y no darse cuenta es compañero de Paredes del nivel que tienen los que están en Europa pero lo que está lo que pasa en Sudamérica en ese lado creo que sí sí acertó y fue creo una muy mala vista del periodismo el enfoque a la hora de analizar lo que lo que decía y a ver hablamos antes del mundial había muchas coincidencias que se hablaba de esto del 86 de que podría llegar a darse otra vez empezaron los memes de va a pasar va a pasar va a pasar pero antes del mundial por lo menos en mi opinión y yo lo dije y charlando con amigos yo veía a Francia y a Brasil un escalón arriba nuestro obviamente a Argentina lo veía como candidato como no vamos a hacerlo pero veía a otras elecciones ahí arriba después esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa y lo que yo vi en Argentina Francia yo con mis amigos yo no podía creer que estemos bailando literalmente futbolísticamente a Francia o sea no se me hubiera imaginado jamás me hubiera imaginado un partido parejo otra cosa otro nivel pero lo que vi en Argentina fue un fútbol casi total en el contexto que lleva el partido más importante de cualquier jugador el que sueñan todos el más difícil de jugar por la presión por lo que lleva y cómo lo jugó Argentina a mí me llamó mucho la atención y quiero preguntarte a vos a ver qué te pareció también qué has visto también Argentina en el 86 por ejemplo sí no tengo ninguna duda yo creo que a ver son distintos momentos respecto de la última copa del mundo no tengo ninguna duda fue como vos dijiste la final fue un baile por momentos porque los franceses no jugaron una final entregaron la final literalmente prácticamente uno puede decirlo sin temor a equivocarse porque fue muy raro ver un equipo tan apático en una final de campeonato del mundo Argentina fue todo lo contrario Argentina jugó una final de verdad yo creo que los que están jugando un campeonato del mundo tienen la técnica tienen el linaje tienen la jerarquía tienen todo eso está fuera de discusión ¿qué marca la diferencia? que en ese momento a esa hora a ese día vos estés realmente bien que tengas un buen grupo que estés bien con tus compañeros que se genere una buena energía en ese sentido y bueno la suerte y un montón de cosas muchos factores dando vueltas siempre alrededor de de la vida en general no solamente de un partido de fútbol a mí me parece que se alinearon los planetas para que Argentina termine haciendo lo que hizo y que veamos lo que vimos los equipos son todos buenos todos muy buenos todos excelentes pero mucho más los dos que jugaron una final del mundo pero la diferencia en ese momento la marca quién se levantó mejor quién estuvo mejor la suerte que no se puede manejar hay un montón de cosas que se independientemente de los méritos existentes que están dando vueltas ahí yo creo que hay con respecto al 86 son dos historias totalmente diferentes el equipo del 86 era prácticamente constituido de verdad por jugadores de Argentina ahí sí era el fútbol argentino ese sí era el fútbol argentino de verdad más allá del roce europeo que algunos de los jugadores que integraron la selección de la Argentina Caso Valdano Borruchaga tenían pero el propio Maradona pero la mayoría eran jugadores del fútbol argentino habían brillado y jugaban en el fútbol argentino esta última selección es una selección europea más allá de tener la camiseta argentina porque son jugadores que se han desarrollado que han aprendido que han explotado física y futbolísticamente en Europa independientemente insisto de tener la camiseta argentina porque nacieron en este lugar antiguamente pasaba distinto es decir el tipo que jugaba en Italia jugaba en la selección italiana el tema selecciones fue cambiando durante mucho tiempo después se afincó el tema de la nacionalidad pero antes no sé hubo muchos argentinos que jugaron para la selección italiana porque en aquel momento estaban en equipos de fútbol italiano pasó en otros estamos hablando de muchas décadas atrás dentro de lo que fue la historia y la mutación yo creo que el 86 fue una historia distinta era una selección más argentina una selección por la que nadie daba dos centavos yo a ver no lo viví pero sí lo que he leído y he estudiado recortes el periodismo mataba a Bilardo a la selección a los jugadores a las citaciones este no tiene que estar cómo va a estar tal no está al nivel no cumple tales requisitos yo creo que eso también le sirvió a esa selección seguramente para potenciarse el doble pero a diferencia de esta esta ya venía con un apoyo total del país con admiración a los jugadores y que bueno sí te toca Francia y bueno podés perder la final Francia es otro equipo que está a tu nivel pero ya venía con esta de venir ganando y con mucha positividad después de la Copa América y la finalísima si esta selección no te digo que venía como candidata yo coincido con tu visión para mí Francia era la gran candidata Brasil estaba por encima de nosotros más allá de lo que había pasado en la Copa América todo eso y bueno el rodaje general pero bueno esas son consideraciones previas después la realidad puede ser muy muy diferente Francia llegó igual al final Brasil se quedó en el camino porque así son las circunstancias a veces podría haber estado y Argentina se fue colando para mí muy merecidamente y terminó ganando con mucho merecimiento el Campeonato del Mundo fue la mejor selección del Campeonato del Mundo no hay ninguna duda de eso ninguna duda después se puede decir los penales toda esa historia que para mí la inmensa mayoría fueron salvo alguno que uno podría discutir el penal el penal el de Chesny contra Messi ese puñetazo ese a mí no me pareció porque primero Messi cabecea y después llega el mandatazo pero obviamente grite penal obviamente pero puede ser podemos discutir alguna jugada que otra no se puede discutir que Argentina fue la mejor selección del Campeonato del Mundo y fue una muy justa campeona del Mundo sin ningún lugar a duda hay diferencia con el 86 en ese sentido había esta era una selección que podía había alguna esperanza de que hiciera lo que hizo la otra no cero la otra era el papelón era un momento del fútbol argentino de una acá en este caso se dio que todo el mundo estaba encolumnado atrás de de Escaloni después de que demostró lo que demostró porque nadie quería que Escaloni estuviera en ese lugar y de pronto Escaloni pasó a ser dentro del panquequismo general de la gente de los hinchas del periodismo de todo el mundo estoy hablando pasó a ser el San Martín Belgrano y después venía Escaloni entonces yo te digo sinceramente mi pensamiento fue no puede estar en la selección Escaloni porque es un lugar de privilegio no se puede estar me pareció muy bien yo en ese momento tenía un programa de radio y lo debatimos con Pablo Ladaga con un montón con Gustavo Sima con Eduardo Caimi lo debatimos mucho y mi pensamiento con Fabián Godoy mi pensamiento era en aquel momento está bien que Escaloni sea el interino porque es un despelote después de Rusia 2018 no se armó todo un problema nadie quería agarrar supuestamente había que jugar un amistoso con Brasil nadie quería agarrar listo dirigilo vos eso me pareció una buena decisión alguien que ya estaba dando vueltas por ahí a mí me parece perfecto muchos dijeron que Escaloni se tendría que haber ido con Sampaoli por un tema de lealtad que se yo y yo la verdad no sé si lo hablaron entre ellos claro eso no se sabe quedate entonces no me gustó opinar yo eso porque no conozco la interna si había habido un diálogo entre ellos para que para que digamos Escaloni en lugar de irse se haya quedado eso punto uno punto dos una vez que Escaloni jugó la Copa América y quedó afuera con Brasil en semifinales vos te acordás la primera Copa América digamos de la pandemia sí sí me acuerdo la que supuesta la del penal de Otamendi la del penal de Agüero todo eso me acuerdo Argentina pierde con Brasil y te voy a decir más para mí contra Brasil jugó mejor en ese partido que perdió que en la final que le ganó con el gol de Di María en la final de Coso en el estadio de la última Copa América sí para mí jugó mejor en la final en la semifinal que perdió que en la final que le ganó si analizamos pura y exclusivamente el juego entonces en ese momento yo recuerdo que Gustavo Sima fue el primero él dijo en ese momento estando con nosotros en el programa hay que dejarlo hay que dejarlo hay que dejarlo desde el principio decía eso porque es un tipo que estuvo en la selección viene del ciclo Pekerman como jugador me parece que es una manera de proyectar lo que hizo Pekerman mucho perfil bajo bueno lo fundamentó muy bien nosotros no creíamos en eso yo no creía en eso creía que estaba bien que estuviera interino pero después había que poner un tipo que bueno pero nadie quería agarrar en el medio pasó lo de la Copa América de la pandemia y en ese momento yo dije bueno a mí me parece que este tipo fue de menos a más y cuando uno ve que alguien va ¿te acordás del ciclo Bausa? Bausa empezó en Mendoza con un gol de Messi contra un foro guay bárbaro se cayó a pedazo el equipo sí después se cayó a pedazo dijo vamos a salir campeones del mundo y cuando uno va de más a menos ya vos tenés que parar la caída ahora cuando va de menos a más como pasó con Scaloni que iba de menos a más vos decías en algún momento subió poquito porque fue un desastre contra Venezuela en España aquella derrota puso tres en el fondo es un desastre me acuerdo que perdimos con Colombia también arrancando Copa América por ejemplo tarde después terminó corrigiéndolo pero perdió mal con Venezuela en la cancha de Atlético de Madrid pero desde ese desastre después fue para arriba fue para arriba y algo que está creciendo no lo podés cortar entonces en esa Copa América de la pandemia que quedó fuera con Brasil en ese momento yo le dije encima vos tenías razón con lo que ha demostrado hasta acá ahora hay que darle reta suelta lo querían sacar todo pero en ese momento me parece que él había demostrado en los hechos claro, claro, claro se lo ganó él se lo ganó demostrando que che, miren juéguensela trayendo a alguien nuevo y ver qué pasa o bueno continúo con este trabajo y vemos qué onda la Copa América y que eso fue el boom de todo ¿a qué voy con eso? a que Scaloni llegó después de todo eso al Mundial con un respaldo total a Bilardo lo querían más lo quisieron sacar hasta desde la política antes de ir al Campeonato del Mundo lo quisieron voltear porque había una dualidad muy grande mientras en el ciclo Scaloni estuvo todo el mundo encolumnado en ese momento estaba la dualidad más encarnizada que nunca de Menotti y Bilardo Menotti que había salido de la selección y Bilardo que había asumido en su lugar a principio de los 80 para después coronar con lo que fue el título del Mundo del 86 y la final del 90 entonces fueron dos un fútbol diferente el fútbol fue cambiando imagínate que antes se le podía tocar la pelota atrás a Larguero y la agarrar con la mano claro un tiempo así eso no existe más es otro deporte casi lo que se está practicando hoy en día con respecto a las modificaciones que para hacerlo más ofensivo el fútbol ha tenido entonces no se puede comparar desde ningún punto de vista más allá de que entiendo el juego y demás pero no hay no hay punto de comparación de ese aspecto otro ritmo otra velocidad otro estado físico otra cosa otro profesionalismo ahora es mucho más profesional el fútbol en sí que lo que era en esa época perfecto análisis Germán de lo que fue ya hace varios años el 86 y ahora lo que nos tocó vivir a nosotros que hemos visto el 2014 bueno vamos a meternos ahora en un ratito ya vamos a estar cortando primero como siempre agradecerte porque a ver lo que estoy viendo por lo menos ahora en la Premier League quiero preguntarte a vos sobre las grandes ligas que es lo que más te gusta relatar y es lo que más nos gusta por lo menos a nosotros también ver los fines de semana yo siempre le digo a mis amigos cada partido es como vos que te gusta ver una serie o una película todos los partidos son distintos y tengo un arranca a las 8 de la mañana con un partido de Premier sigue a las 10 sigue a las 12 puedo ver fútbol todo el día no me molesta lo tengo de fondo y me atrapa mucho pero quiero preguntarte que estuviste viendo por lo menos en los últimos años que está pasando en Europa yo estuve viendo por lo menos de mi parte el fútbol italiano empezó a a crecer y hemos tenido a Fiorentina a Roma Inter ahora Milan también a lo que es el nivel de pelearle a los equipos de Premier League más allá de que siento que están a un nivel más y que el Bayern llega de Alemania a pelear llega el Madrid el Barça de España llega a algún equipo por ejemplo un Porto un Benfica que entra ahí a molestar un poco a rasguñar algún octavo cuarto semi de Champions pero he estado viendo que la Premier por lo menos viene dominando y por mucha diferencia no sé si es porque está toda la plata ahí porque ahora empieza Arabia empieza Francia y otras ligas pero sí siento que es donde que es justamente donde se creó el fútbol donde los jugadores sueñan es como que hay un sueño de mantenerse en la Premier League en estado puro que es el fútbol total es lo que vemos todos siento que está un escalón arriba y no sé si la van a poder alcanzar lo que veo en el City no lo he visto en otro equipo por ejemplo lo más parecido ha sido el Barça comparten el técnico por ejemplo en lo que es juego después te puede gustar otro no importa pero sí veo que hay mucha diferencia con la Premier y la diferencia se sostiene en un montón de pilares el económico que vos mencionaste es fundamental hay muchos capitales que llegaron que se hicieron dueños de clubes que compraron los mejores jugadores y bueno la Premier League nunca tuvo a Messi nunca tuvo a Cristiano Ronaldo no los necesitó digamos a eso voy pero ha tenido una gran cantidad de futbolistas que sin ser grandes figuras le dan una identidad y un ADN a la Premier League pero esto obedece a una cuestión organizativa y a una cuestión de ver lo macro de que la dirigencia de la Premier League los dirigentes de los clubes ven el negocio no como poniéndolo por delante del juego y del fútbol y de su propio club sino como 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 lo macro como toda la infraestructura entera digamos como un conjunto mientras acá nosotros para darte un ejemplo a lo que quiero ir los dirigentes están en el chiquitaje de ver a qué árbitro le ponen o a qué árbitro le sacan o para que no los favore para que no los perjudiquen o lo que sea en la Premier League eso no existe porque lo que hay es una visión macro de toda la liga porque tiene que haber un ADN no puede haber un campo de juego que esté en un desastre porque si no no puede estar en el turno no puede estar eso en todos los detalles hay una distribución de los derechos televisivos ejemplar donde donde se le da una parte por convocatoria otra parte por por este por la posición en la tabla que tuvo en la temporada anterior otra parte por hay premios por hacer las cosas bien digamos bueno por mérito deportivo entonces un club que logra salir no sé un club como le pasó en su momento al Leicester que gana la Premier League de pronto tiene los recursos para poder pegar el salto y sostenerse y no subir a la Premier inmediatamente bajar porque porque cobra 10.000 veces menos que el Manchester City como le puede pasar no sé Arsenal que cobra muchísimo menos que Boca en el fútbol argentino por dar un ejemplo entonces se trata de equiparar en ese sentido para que la competencia sea mucho más interesante estoy hablando del aspecto económico hay una idea concreta contundente de ver todo como una cosa macro no es que el tipo de Manchester City piensa en Manchester City y lo demás que se mueran todos o sea no el tipo de Manchester City piensa por supuesto en Manchester City porque es lo que lo ocupa pero también su visión se amplía a todo el espectro a toda la Premier League para que sea el mejor juego la mejor cancha presentada el mejor estado de campo de juego y eso es lo que trae la plata eso es lo que trae el negocio elaborar un gran producto para que después el dinero llegue solo como ha llegado en la Premier League como se ha ido construyendo en el tiempo con los mejores campos de juego con muy buenas instalaciones con con buena distribución de derechos televisivos de todo el dinero con buena infraestructura el dinero trae después los mejores jugadores también con gran marketing y bueno por supuesto que todo eso no fue no fue de un día para el otro es decir que hoy la Premier League sea lo que es está estrechamente vinculado a sus tiempos fundacionales porque a nosotros yo decía después creo que se cortó no sé si alcanzó a escuchar eso pero nosotros no la queremos sacar por el tema Malvinas pero Margaret Thatcher primera ministra inglesa fuera que terminó con los hooligans y en un momento dijo esto así no va y fue una decisión política de Inglaterra como país se erradicaron los hooligans siempre dichas violentos eso no se puede sacar eso no se puede sacar no del todo pero lo que eran los hooligans que tenían tomado el fútbol lo habían infectado fueron erradicados por completo y ahí surge la Premier League es decir la liga inglesa termina es como un cambio de era termina lo que es la liga inglesa se terminan los hooligans estamos hablando de los años 80 y más adelante también y en el principio de los 90 el comienzo del proceso este digo y en el principio de los 90 arranca lo que es la Premier League es más la estadística que se maneja es Premier League desde los 90 en adelante lo anterior es como si no existiera claro eso es lo que te iba a decir porque siempre en todas las transmisiones de fútbol se aclara desde que se llama Premier League desde que es Premier League esto fue en el 90 y pico creo ¿no? claro 92 por ahí y en adelante empieza lo que es la Premier League fue un cambio de todo además un cambio además un cambio de estilo el fútbol inglés históricamente era centro y cabezazo pelotazo centro cabezazo fútbol aéreo el fútbol inglés era eso luego hubo un cambio de estilo hubo un así como hicieron que hablábamos hace un rato España cambiando a la furia histórica furia española el toro embravecido por el juego así como los alemanes dejaron de ser exclusivamente los tanques para pasar a ser bueno y los ingleses tuvieron su mutación también y dejaron de ser ese fútbol de centro y cabezazo que por supuesto que hay alguna siempre hay algo de eso en un partido de fútbol pero no un algo sistemático como era en aquel momento a hacer un juego de ida y vuelta ofensivo espectáculo y eso que genera genera atracción y genera dinero y hace un gran negocio por eso te digo hoy la Premier League se disfruta pero no es que la hicieron ayer estamos hablando de hace 30 años que se empezó a construir esto que hoy se vean los frutos o que de bastantes temporadas en esta parte se vean los frutos es otra historia pero todo lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado que es la raíz que es la semilla que se plantó oportunamente como te digo allá en comienzos de los 90 con un proceso que empezó incluso antes con lo que fue la eliminación de los Hurigan y esto que fue siempre pasa esto en la vida a veces los grandes logros terminan siendo el principio del final o el principio del desastre y los grandes desastres terminan siendo el principio de algo muy bueno aquellos incidentes que los ingleses tenían con sus equipos lo de Liverpool Juventus fue me parece que el quiebre con muertos y demás siempre dando la nota la violencia inglesa la violencia era algo que se hablaba siempre era que se hablaba siempre hay una película Julián bueno eso fue el comienzo de lo que hoy es la primera fíjate como desde un desastre de un mal tiempo si se hacen las cosas bien también se puede llegar a tener a transitar una ruta que se lleve a los mejores tiempos y ahí veo algo que acá creo que va a costar que pase que es que desde arriba las cabezas los dirigentes los nuestros son los que tienen que poner lo que hay que poner sobre la mesa para hacer este cambio y bancarse la que se venga porque acá es difícil yo creo que los dirigentes del fútbol están a pie y mano yo creo que vienen incluso de más arriba si no hay una decisión política eso no se termina el país no ayuda eso es verdad también en Inglaterra fue Margaret Thatcher primera ministra fue una decisión política la que apareció para que después baje en Catarata la medida la postura y todo lo que se hizo para terminar con la oscuria acá eso no está de hecho han venido para estudiar el tema de la violencia en el fútbol argentino y en el fútbol sudamericano en general mucha gente de Europa y dice acá no se puede hacer nada porque si no está la decisión política no hay movimiento posible para mejorar nada y qué hacemos no tenemos que amoldar a eso que es que no vayan los visitantes a las canchas que haya una restricción por siempre una restricción por todo entonces a partir de todo eso de seguir adaptándose a esa realidad en lugar de erradicarla bueno vas para atrás nunca vamos para arriba y nos auto hundimos nosotros con 28 equipos sacando un descenso con cosas propias nuestras que no tienen sentido que por lo menos a mí me genera mucha bronca y impotencia decir por qué mi país por qué nosotros si lo pensamos yo con mis amigos charlamos y decimos loco no nos damos nos damos cuenta nosotros que hay que tener 20 equipos querés tener 22 bueno te abanco 22 no 28 no se dan cuenta de muchas cosas que parecen simples de afuera obviamente lo vemos nosotros desde una mirada externa pero bueno por lo menos a mí me genera esa bronca de que nuestra propia liga de que nosotros mismos nos hagamos daño a nosotros mismos para ir cambiando de tema Germán ya estamos en 8 y 20 en un ratito juega Boca y te voy a preguntar por el tema de que ahora se está hablando de la edad de los jugadores de la experiencia yo creo que hay jugadores que exceden una edad y que se los tiene que respetar o se los tiene que a ver se sabe que se ganaron su lugar por lo hecho en el fútbol por lo que hicieron en su carrera ahora tienen que ganarse en los entrenamientos todo lo que ya sabemos pero yo creo que una figura como Cavani que venga a Argentina como en su momento se habló Luis Suárez a River creo que eso tienen que ser o sea tenemos que apoyarnos en eso explotar ese ese recibimiento de una figura mundial y que eso sea para que vengan más para que tengan ganas de venir a nuestra liga porque eso nos va a potenciar vamos a dejar de decir che Vidal está en Brasil y está David Luiz y está tal y tal y tal en Brasil y Luis Suárez mismo y por qué no nosotros por qué no nos ayudamos si somos una gran liga y si acá la pata es la económica es decir acá imagínate que fundamentalmente el principal problema el tronco del árbol si le damos una forma de árbol de árbol a la problemática es la plata es el dinero es decir las posibilidades es muy complicado para los argentinos para los clubes argentinos por la economía del país mantener grandes jugadores por mucho tiempo y traer incluso jugadores que están afuera y que vienen yo coincido en que eso hay que tratar de potenciarlo por el tema del marketing para que la liga empiece a tomar un lugar incluso para el exterior porque eso genera bueno dólares que ingresan para vender a eso voy a eso voy claro apuntar a mercados apuntar a eso hay que construir una gran liga como estábamos hablando recién de la Premier League bueno hay que poner la piedra fundamental también para eso y empezar a construir una gran liga y que ojalá que el campeonato del mundo de Qatar haya sido algo que no oculte horrores sino que en realidad sea un trampolín para ir hacia un lugar mucho mejor el tema económico es fundamental yo de todas maneras tengo mis reservas con respecto a estos al rendimiento que puedan tener esos jugadores coincido plenamente en la parte del marketing de aprovechar eso para instalar la liga para generar interés en otros lugares con jugadores importantes que han tenido un rodaje eso no implica que esos jugadores vayan a ser o vayan a estar a la altura creo que no hay que confundir una cosa con otra Cavani es un enorme delantero pero hace rato que no rinde ni en el Manchester ni en el Valencia ni en el Valencia y te ha tocado regatarlo por eso te preguntaba ahí por eso a mí me pasó lo mismo con De Rossi porque cuando estábamos en el programa de radio en ese momento cuando De Rossi viene a Boca estaba bueno ya sabés y me pareció muy bien porque fue una cuestión que yo coincido con tu visión ahí ese es un nombre una cara que vos agarrás e instalás la liga correcto como hace el MLS con Messi en este tiempo como lo ha hecho con Ibrahimov y como lo ha hecho con todos los jugadores con Lampard Beckham con tantos vendiendo su liga a otros países como hacen los árabes con Cristiano Ronaldo como hacen todo listo para eso es indudable y eso a mí me parece que sirve que vengan por esto que plantea coincido al 100 ahora luego otra cosa es el rendimiento y decir o esperar lo que no es con De Rossi a mí me pasó en ese momento nosotros debatíamos estaban todos no De Rossi muchachos yo tengo la fortuna de relatar la serie A De Rossi jugó 11 partidos de 38 en la Roma porque los otros estuvo lesionado entonces ojo con el jugador que viene me parece perfecto que venga De Rossi para el marketing y para instalar la liga eso me parece genial pero no esperen que De Rossi bueno De Rossi jugó le hizo un gol al Magro uy qué sé yo resulta que no jugó nunca porque estaba todo el tiempo lesionado pasó lo que tenía que pasar entonces después bueno se fue pero no es que estuvo de más esa experiencia porque yo creo que lo que vos planteas está bueno sin aprovechar esos nombres para jerarquizar la liga pero en el mientras tanto hay que hacer otra cosa otra cosa no mejorarla con esos jugadores porque esos jugadores desde lo futbolístico no te van a dar la mejor versión ya les pasó ya la dieron ya se la dieron al equipo hay que hacerlo desde otro lugar usarlo como marketing si los tipos pueden rendir bien mucho mejor yo creo que Cavani es un gran delantero gran delantero pero la verdad no tengo garantía de que vaya a ser un enorme futbolista en la Argentina estoy hablando porque de hecho no tiene nada que demostrar ya lo demostró claro claro pero en el Manchester Lunari no jugó en Valencia no le fue del todo bien entonces vos decís bueno a ver está bien es Cavani tiene su nombre pero vamos a esperar a ver qué es lo que qué es lo que hace en la cancha no empecemos a exigirle cosas que por ahí el tipo no esperemos que haga tres goles todos los partidos que no sea el letal que fue en el PSG que la rompió toda con Zlatan al lado o sea destacarte con Zlatan es muy difícil y él estuvo a la altura o sea no va a ser ese Cavani yo creo que acá Boca tiene que pensarlo también como un proyecto para los chicos para los juveniles creo que ahí es donde también ahí es donde hay que poner esos foquitos vender al fútbol uruguayo que acá está una de sus figuras o sea todo eso creo que está bueno charlarlo también para que la gente no vea solo o no exija los tres goles por partido sino que esto va un poquito más allá también de de todo esto exactamente bueno Germán 8 y 26 ya de la noche en un ratito se vienen los partidos libertadores y sudamericana yo veo a los argentinos y los brasileños obviamente como como favoritos en los torneos pero yo te quiero preguntar para ir cerrando y meternos en lo europeo que por lo menos a mí me gusta mucho yo consumo mucho fútbol europeo y hace poco poco tiempo a ver yo soy muy fanático del Chelsea como verás ahí atrás me hay una carta de FIFA que me regalaron mis amigos soy fanático no me ha tocado ir a Londres a Inglaterra sé que voy a ir en algún momento de mi vida lo tengo como un objetivo pero te quería preguntar a vos dos cosas una si te habrá tocado ir a las canchas europeas a las canchas de la Premier me quiero meter en ese lado qué cosas ves vos te sorprenden desde la organización desde todo desde lo que es también cubrir un mundial y después el tema de por qué los equipos por lo menos de las últimas Champions este City es el único que veo que pudo ser un justo campeón en la mayoría de los partidos siendo que la Champions anterior lo bailó de igual forma el Madrid pero quedó eliminado porque Courtois fue brillante porque no tuvo ese goleador que sí tuvo en esta temporada que fue el goleador Haaland y cerrar con eso que pocas veces era que el campeón literalmente es un campeón indiscutido por todos pero por todos por todos que lo demostró desde punto a punto por más que la final fue pareja y que fue 1 a 0 y que el Inter jugó un partidazo pero siento que pocas veces vi estos casos recuerdo en Champions por ejemplo porque el Madrid ganaba y no es que goleaba las finales excepto aquella que ganó por oleada frente a la Juve pero después siempre fue ahí fue todo muy finito muy parejo Sí, mirá yo creo que lo principal a mí me da la sensación de que uno tiene que saber lo que quiere hacer para empezar a caminar primero tiene que saber a dónde querés ir y yo creo que ahí el City tiene una ventaja Guardiola sabe lo que quiere punto de partida sabe a qué quiere jugar sabe qué quiere de cada jugador pide un jugador por una determinada función que él le da en un equipo en una estructura tiene un scouting increíble tiene un scouting increíble y por eso te digo si hay una estructura armada que sabe para dónde va sabe hacia dónde camina y eso para mí es una cosa esencial y fundamental para caminar si vos sabés a dónde vas hasta podés caminar más rápido si no sabés para dónde va vas despacio vas mirando te vas desviando sí, vas tomando un camino que no es después vos podés tener algún desvío respecto de lo que proyectás pero esto pasa a nivel empresarial incluso con una empresa que proyecta algo y después sale para otro lado pero no importa más o menos vos tenés que saber para dónde vas tenés que tener tu norte como se dice habitualmente y bueno antes con las brújulas hoy con los GPS pero tenés que tener el norte y hacia ahí tenés que ir y a mí me parece que eso es esencial es un tipo que ha marcado tendencia por el hecho ha marcado una tendencia y no inventó nada es como lo dice él Guardiola es el fútbol total de Holanda de los años 70 ha jornado actualizado las reglas de ahora claro el fútbol Rino Mitchell el entrenador neerlandés que bueno que fue entrenador de la selección de Holanda en aquel momento y demás aquel denominado rotulado fútbol total después todos esos ese entrenador tuvo otros entrenadores que fueron Reijard otros jugadores digo dirigió jugadores que fueron Frank Reijard bueno el mismo Johan Cruyff todos fueron a Barcelona Kreif Reijard a quien tuvieron ellos a Guardiola Guardiola agarró esa semilla y dijo esto es pero ha jornado al nuevo milenio no inventó nada Guardiola pero digamos actualizó el fútbol el fútbol que maravilló en su época a lo que es el ahora y marcó y marcó una tendencia para el resto del mundo porque vos imaginate que esto lo tomó desde ya la Premier League lo tomó la Bundesliga cuando llegó cuando llegó Guardiola cambió toda la liga lo tomó España como selección porque Barcelona fue una ola que arrastró todo eso dejó de ser la furia para empezar a jugar y vos fijate que los hizo cambiar a los italianos el catenacho italiano rompió claro por eso imaginate lo que fue la ola la onda expansiva de lo que es ese estilo y esa idea entonces como no va a marcar la diferencia y si por si era poco fracasó en dos o tres intentos con los mejores presupuestos hasta que bueno a ver cuando pegá 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 un día rompés el único secreto es la perseverancia y así fue y es un ejemplo Guardiola de perseverancia porque todos los años intentó lo mismo la Champions lo mismo con el Bayern ahora con el City es verdad que se le cae mucho porque bueno siempre es fácil pegarle a ver lo que a veces uno le recrimina o alguien dirá bueno pero no dirigió a tal equipo bueno pero no esto bueno pero no lo otro pero más allá de eso yo creo que él su idea o su concepto del fútbol lo lleva a todos lados lo explica como a pocos y en videos que he visto de él charlas o como expresa el fútbol de transmitir el jugar a la pelota de que él quiere la pelota y si no la tengo yo y soy jugador la quiero recuperar y yo te voy a dar todas las cosas y facilidades a vos para que trates de recuperarla lo más fácil posible en conceptos en repetición en jugando en reiteradas veces equivocarte bueno no pasa nada intenta 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 y siento que eso hay pocos entrenadores que lo hacen es como que hay pocos que intentan no equivocarse digamos Borriola si se equivoca no pasa nada y pierde y en conferencia lo van a matar porque quiso salir jugando debajo la perdió el central vino el gol perdió uno a cero y lo van a matar pero él ya sabe a lo que se ve a lo que vive y veo que otros entrenadores tienen el miedo a eso tienen el miedo al perder al perder su trabajo también no obviamente no hay de todo eso seguro pero a mí me parece que por ahí y por algunas otras cuestiones que llevaría por ahí bastante más tiempo enumerar en un análisis más potente y más profundo es en que se basa una diferencia marcada y construir un equipo que no digo que es invencible porque puede perder como le acaba de pasar exacto pero con el Arsenal en el último minuto se va a empatar por eso entonces puede pasar tranquilamente pero pero no cabe ninguna duda que es un equipo que va a estar a la altura y que va y que va a ser muy difícil ganarle y eso es a lo que a lo que cualquiera apuesta nadie gana todos los partidos este y no pierde ninguno puede haber algún campeón invicto perdido en la historia por supuesto los hay en todos lados pero la realidad es que estamos en presencia de un de un equipo de una estructura que se fue construyendo con tiempo hasta ajustarse con las piezas que hacían falta hasta alcanzar el objetivo que terminó alcanzando que fue ganar absolutamente todo y cuando hay un tipo que lo hace en el Barcelona y que después lo repite en otro club ya deja de ser casualidad muchos dirán la plata la plata que tiene el PSG tuvo la plata también saber lo que es gestionar 20 multinacionales caminando que tenés en un vestuario con los ciegos y todo saber los técnicos que escupen de esos vestuarios este con los mismos jugadores bueno por eso te digo entonces no dirige cualquiera en ese vestuario por más plata que haya al contrario a veces tenés todas las obligaciones todas las presiones y si no lográs el objetivo eso es un desastre y hay que convivir con eso ojo a mí me gustó Zidane es otro ejemplo así ganar tres Champions enseguida ni siquiera mismo Guardiola lo ha conseguido por ejemplo y es verdad no tenía el funcionamiento pero sí creo que hay un nivel de gestión humano de gestión de personalidades de gestión de equipo de saber que yo no te voy a pedir más que esto si yo sé que Casemiro vos sos el mejor marcando jugando sos una bestia también tenés gol y le das el equilibrio a que Kroos y Modric hagan lo que quieran en la mitad de cancha y jueguen por izquierda por derecha como si fueran dos enganches jugando libre en la mitad de cancha bueno a Casemiro le da el equilibrio y yo creo que el mismo justamente Zidane lograr eso me parece que también es como un valor que no le quitan mérito a Guardiola no quiero decir que Zidane es mejor que Guardiola cada uno tendrá sus gustos lo que sí puedo decir es que gestionó como muy pocos porque ganar literalmente tres Champions seguidas y ganar cuatro de cinco de las que jugó también es demasiado para mí yo creo que es una pieza fundamental esa el gestionar para mí los egos de un vestuario importante pesado el saber manejar el grupo es tan importante en estos tiempos más todavía como la táctica como saber la táctica como conocer del juego como tener una idea clara y saber lo que se quiere tiene casi el mismo nivel de importancia para mí porque vos podés tener la idea clara de juego todo lo que quieras pero si el jugador no te cree y manejás mal el grupo y tenés problemas dentro del grupo porque yo te digo si vos sabés manejar los problemas van a estar siempre pero sabiendo manejar el grupo vas a poder convivir bien con esos problemas claro en cambio bueno en el fútbol argentino tenemos el ejemplo de Bianchi con Riquelmi Palermo y el equipo que me paraba bueno es un ejemplo de manejo de egos de manejo de vestuario bueno por eso y había diferencias notables históricas y hasta de piel pero el técnico la gestionó perfecto para que la idea fuera lo superador y no uno por sobre otro y jugadores inteligentes que lo supieron captar también también si tenés de otro lado alguien que no entiende nada al respecto los técnicos no hacen milagro tampoco no juegan bueno la última que es la que te había dicho antes que nos quedó pendiente de las canchas de Inglaterra de lo que te ha tocado vivir a vos de poder hacer un partido en Wembley de poder hacer todas estas cosas a lo que te ha llevado también la profesión a ver relatando y estando en los lugares de los hechos que es lo mejor que has visto y a los jugadores también jugadores que vos decís vi a este jugador en cancha y fue una de las mejores cosas que recuerdo como un poco como anécdotas tuyas para ir cerrando y mirá a ver yo los vi a todos porque imagínate que desde Francia 98 Japón y Corea 2002 Alemania 2006 Sudáfrica 2010 Brasil Brasil 2014 hasta ahí porque ya después no hice más radio en Rusia no estuve y en el último tampoco en todos esos mundiales vi a los mejores del mundo en todos lados o sea los mejores van al mundial generalmente salvo alguna excepción alguna edición nada más después están todos así que los vi a todos en cancha bueno por supuesto que las sensaciones extraordinarias sobre todo aquellos que son jugadores que marcan la diferencia ni hablar de Messi para abajo todos el que quieras y voy a los de afuera para no ir a los nuestros porque a ver hacer en 2002 a ese Brasil me imagino que habrá sido una de las cosas también más lindas ese Brasil es una locura y creo que ahí hay un mensaje para los laterales metiendo temas también en el medio de que claro los mejores laterales del mundo que pueden ser los brasileños no se destacaban por defenderse destacaban por atacar por lo ofensivo que eran ahí tenés una pérdida de una pérdida de Brasil como país en lo futbolístico así como hemos perdido nosotros otras cosas dejando la identidad hoy yo no puedo creer que haya Fabricio Bustos que no por desmérito de jugadores no, no, no obvio el juguayo Guillermo Varela uruguayo Fabricio Bustos el argentino ex independiente hay laterales argentinos y uruguayos en el fútbol brasileño inconcebible en el país de Cafú claro, por eso de Roberto Carlos me entendés entonces van a buscar laterales afuera es como que nosotros vayamos a comprar trigo a otro lado o sea no se puede creer me entendés entonces bueno esas son señales que que los brasileños debieron ver hace mucho tiempo yo en el Brasil 2014 hubo hubo un artículo en un diario brasileño en Belo Horizonte cuando estábamos con Argentina ahí en el Mundial 2014 que escribió Tostado Tostado fue el 9 de Brasil y hablaba de esto el tipo en ese momento hablaba de esto de una pérdida de identidad total 2014 casi 10 años lo subrayaba y lo marcaba y lo recuerdo perfectamente porque lo leí y debatimos sobre eso y yo hice una referencia a ese artículo en los programas en lo que fue la cobertura del Mundial porque fue muy interesante lo que escribió y él ya lo notaba en ese momento imagínate después fue pasando y hoy en día se ve con absoluta claridad pero bueno en cuanto a los estadios a ver ir a hacer una final de Copa Libertadores a Brasil por ejemplo las veces que he ido que fueron muchas ha significado estar una hora buscando qué lugar tenés no encontrar dónde está la línea telefónica que en ese momento tenías que usar o la línea de ISDN o lo que sea en la que había que conectar la cabina bueno cuando vas a esos estadios además de la limpieza del orden de un tipo que está mirándote que si estás perdido bien y te dice te ayuda por donde tenés que ir donde nadie está sentado en una butaca que no le corresponde donde las escalinatas están todas libres y no hay nadie que no tenga su sitio asignado para sentarse a ver el partido hay muchas cuestiones culturales y hay otras cuestiones que tienen que ver con ser organizado y el orden versus el desorden gana el orden siempre entonces siempre vas a llegar y vas a encontrar en poco tiempo el lugar en el que tenés que instalarte vas a tener toda la comodidad a tu disposición no solamente en Inglaterra yo te digo que esto pasa porque es más a la europea a nivel mundial en el mundial pasa lo mismo y en la copa del mundo sucede eso en un campeonato del mundo organizado por FIFA vos vas y vas a tener tu lugar vas a saber perfectamente a qué lugar tenés que ir dónde te tenés que ubicar va a estar tu nombre puesto ahí no tiene nada que ver digamos organizativamente hay un montón de cosas pasando por el estado de campos de juego que acá acá el más europeo fue Gallardo digamos no fue 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 Gallardo no es casualidad que Enzo Fernández que Julián Álvarez se vayan y compitan de una el joder con una cancha en buen estado el enojarse cuando la cancha no estaba bien es que son mini señales son mini cositas que hacen que uno crezca no, no olvidate vos vas a esos lugares y te da gusto por todo eso es como ir a comprar un lugar algo y te atienden bárbaro volvés entonces bueno esto es un poco lo macro de ver un fútbol no con la camiseta tuya propia sino un fútbol como algo integral como una liga que los englobe a todos y llevar digamos cada detalle al mejor producto y eso genera después lo que generó la Premier League volviendo y concatenando con lo que hablamos antes ir a un estadio inglés te da gusto te da gusto ir a un estadio alemán te da gusto ir a un estadio europeo te da gusto después España Italia nosotros venimos muchos de ahí no en mi caso pero hay mucho de ahí y bueno eso que se yo en España y en Italia por ahí hay estadios más viejos el caso de los italianos sobre todo hay no sé hay una locura más sudamericana porque un poco de ellos venimos nosotros y venimos de ahí un poquito pero es más fuimos colonia española y bueno y muchos italianos han venido para acá entonces esa es la parte que de Europa en la que por ahí hay algo más parecido acá o nosotros más parecido a eso pero después si vas a otros lugares es una maravilla no se puede todo lo que es UEFA y FIFA organizativamente en el país que fuere los ingleses per se los alemanes también pero en el país que sea todo lo que es organizativo UEFA y bueno cuando vayas y cumplas tu sueño a Stanford Bridge ahí te vas a encontrar con todo lo que te digo y te vas a acordar y vas a encontrar que te van a recibir con un guante blanco te van a decir welcome que pases por ahí te van a decir por donde tenés que ir te vas a ubicar en tu lugar no va a haber nadie sentado en el lugar en el que vos estás por más que esté el estadio lleno esa butaca va a estar vacía esperándote a vos bueno hay un montón de cosas que tienen que ver justamente con con un fútbol mejor al cual bueno acá por muchas razones es difícil por nuestra idiosincrasia igualar al menos en el corto plazo bueno bueno Germán 8.43 muchas gracias por brindarnos tu tiempo tu espacio para charlar de fútbol que es lo más lindo que hay y por lo menos de mi parte también estuve por momentos me generaba esta cosa poder charlar con vos también como colega a la par y por relator que sos y a mí me genera también un poco de admiración así que de mi parte también decirte que te admiro mucho que te sigo mucho así que de verdad de corazón muchas gracias por brindarnos el espacio nosotros y tu tiempo que es muy importante para seguir creciendo muchas gracias a vos por la invitación por acordarte y bueno esperemos que te haya servido y a las órdenes la verdad que para mí siempre hablar con un colega con alguien que respira el mismo aire es un placer porque se puede hablar el mismo idioma y la verdad que en algunos puntos de vista que me diste también no por coincidir sino por por el respeto por el equilibrio por la capacidad de análisis que se puede advertir en lo que expresás por haberlo pensado por haberlo meditado la verdad que muy bueno y te felicito por el espacio porque está muy piola me gustaría a mí poder tener la capacidad que tenés vos para poder en mis propias redes generar un espacio así de conversación de charla que indudablemente nos enriquece a todos a mí no me sale todavía eso pero en algún momento por ahí me saldrá y podré saber hacerlo y enriquecerme en ese sentido también así que buenísimo que tengas tu espacio porque lo más importante es poder expresarse libremente sobre todo poder contar lo que uno tiene ganas de contar y compartir y discrepar o coincidir lo que fuere pero está está muy bueno y hoy en día a mí no me pasó eso pero hoy en día no me pasó por una cuestión generacional me puede pasar ahora pero a ustedes muchos más jóvenes tienen esta herramienta que pueden tener su propio canal no necesitan ni a ESPN ni más allá de que sean lugares apetecibles por una cuestión de masividad y lo que sea pero tienen su propio canal para poder generar lo que generan así que te felicito por la inquietud y enriquecerla y potenciala y entender que el único secreto para alcanzar los sueños de ir a Stanford Bridge y de esto y de lo que sea es la perseverancia es el único secreto para todo perfecto muchas gracias Germán por tus palabras hasta me siento un poco nervioso y emocionado así que de verdad de corazón muchas gracias y bueno estaremos después contactándote de nuevo en algún otro momento para tener otra linda charla así que muchas gracias cuando quieras gracias por el respeto gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!